Do, Mi, Sol, La, Do, La, Sol, Mi Do, Mi, Sol, La, Do, Si, Vemola, Sol Fa, La, Do, Re, Fa, Re, Do, La Do, Mi, Sol, La, Do, La, Sol, Mi Sol, Si, Re, Si Fa, La, Do, La, Do, Mi, Sol, La, Do, La, Sol, Mi, Do ¿Qué tal amigos? En este ejercicio Ya les dije las notas Y aparte les voy a explicar en qué forma les puede servir Les ayuda un poco con la teoría de los acordes Y los arpegios, qué notas se pueden usar Cuando está en cada acorde también Bueno, cuando está en Do Empieza Do, Mi, Sol, La, Do, La, Sol, Mi Si se queda en Do, se sigue repitiendo sin cambiar la figura Es cuando está en primera en Do Ok Para empezar las tres notas que da Do, Mi, Sol Es la primera nota de la escala Do Se brinca la segunda y se va a la tercera Do, Re, Mi Entonces da Do y Mi Se brinca Fa y da Sol Do, Mi, Sol Esas notas son las tres notas principales del acorde De Do Son las tres notas que usan para los zones También son las tres notas principales que se usan para las cumbias Eso es cuando está en Do En Do mayor Aparte también este Los boleros La terminada básica de los boleros Termina como cuando va de bajada Sube Do, Mi, Sol, La Do y baja La, Sol, Mi, Do Entonces un final de un bolero termina Do, La, Sol, Mi, Do Es el bajeo de cajón de los boleros Básica de terminar un bolero en el mariachi Do, Sol, Sol, Do Sol, Sol, Do La, Sol, Mi, Do Tan, Tan Así termina También cuando están en dos cuartos Do, Sol, Do Es una forma de adornar Y también la puede terminar la canción La canción se puede terminar así también A veces dando un golpe extra Igual se usa para adornar Si la canción se está quedando en el mismo tono de Do Que se queda en primera Igual este Cuando cambie para primera Si está en segunda Igual los boleros también cuando cambia para primera Se usa igual si estamos en un bolero En segunda Re, Sol, Sol Re, Sol, Sol Do, La, Sol, Mi, Do Sol, Sol, Do Sol, Sol Do, La, Sol, Mi, Do Ok Entonces Do, Mi, Sol Son las notas del acorde de Do La viene siendo su sexta nota del acorde Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol La viene siendo ya la sexta nota del acorde Esa sexta nota del acorde es buena a saber Porque También cuando damos el bajeo de que está Un, dos, tres 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 Siempre se brinca la sexta nota Está Do, Sol Do, La Y de ahí empieza a bajar la escala Sol, Fa, Mi, Re, Do Sol Do, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do También la sexta nota Es el relativo menor Si damos esta a la escala de Do mayor Do, Re, Mi, Fa, Sol La, Si, Do Usamos esas mismas notas Pero empezando de La La sexta nota Entonces es la escala de La menor La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol La, Sol, Fa, Mi, Re, Do El relativo menor La escala menor Tiene Pues tres formas básicas Muchas formas Pero las tres principales La Natural Armónica Y Melódica La que dimos es la natural Pueden ver Que usan las mismas notas De la escala de Do Nomás empezando De La Todas naturales Entonces pueden practicar En Do nomás Ya que se imponen Vamos a dar el siguiente paso Que es una pasada Para tercera Va a cambiar para Fa Empieza de Do Y va bajando Se baja Un tono completo Entonces baja dos medios tonos Se brinca así natural Y se va para Si bemol El Si bemol Se usa porque ya es preparación Para tercera Es cuando Do Se convierte en Do 7 Ya se mete un Si bemol Y se usa para preparación Para tercera Para Fa Que cuando cae a Fa Vamos a hacer la misma figura Que hicimos en Do Pero para Fa Que viene siendo Fa Se brinca la segunda nota A la tercera Es La Fa Sol La Se brinca Sol Fa La Se brinca Si bemol Y cae a Do Fa La Do Y si agregamos la sexta Fa Sol La Si Do Re Sería la sexta Entonces es la misma figura Fa La Do Re Fa Re Do La Fa La Do Re Fa Re Do La Fa La Do Re Fa Re Do Fa La Do Re Do La Fa Esa es el arpegio de Fa No es el arpegio pero Una forma de apergear metiendo la sexta nota La primera Tercera Quinta Y la sexta Y la Fa ya es la octava de Fa Pero eso diría para el tono de Fa Pero eso diría para el tono de Fa Y bajando Subiendo y bajando Bueno Luego cuando termina en Fa Se regresa a Do Vamos para Fa Se regresa directamente a Do Sin pasada Do Se va a Sol Viene siendo segunda Segunda de Do Viene siendo Sol Y allí también da la misma figura Pero ya no más La primera Tercera Y la quinta Sol La La brincamos Sol Brincamos La Si Brincamos Do Y Re Sol Si Re Como ven Así empieza el Sol de la Negra Claro El Sol de la Negra Nomás lo da cuatro veces Y la voz cambia a Re Pero Como ven es La primera nota La tercera nota Y la quinta nota El acorde Sol Si Re Y en este ejemplo Sube y baja Con esas tres notas Si Se imponen a eso Lo vamos a hacer ya A la segunda vuelta Va a cambiar a Fa Entonces La misma La misma figura de Fa La Do Esta vez sin el Re Puro Fa La 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 Fa La La Fa La La Fa La 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 Recuerden, esas tres notas se pueden usar para combias. Fa, la, do, 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 fa. Para los sones. Para los papangos. Pam, 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 fa, la, do, fa, la, do, fa, la, do, fa, la, do, fa, la, do. Las tres notas de los acordes a los guitarroneros son de urgencia que las sepan. Bueno, ya que se imponen a eso, es sol, si, re, si, fa, la, do, la, y otra vez, Termina con una vuelta En Do Y si lo quiere repetir otra vez se repite Más de nuez Bueno espero les sirva este ejercicio amigos Y les ayudo un poco con Teoría de cómo bajear